Hola, hola, buenos días, bienvenido, sean todos a mi casita aquí en El Salvador. Hoy estoy aquí en estas vacaciones con mi familia, disfrutando de todo lo que hay ahorita, jocotes, mango, miel, de todo lo que se come en esta temporada que es la Semana Santa. Aquí estoy y encantada de poderles mostrar parte de mi casa, lo que es afuera, les voy a mostrar el jardín, todo lo que hay. También les voy a mostrar la decoración nueva de mi baño, la remodelación de mi cocina y también la decoración nueva de mi sala. Así que estén pendientes que de todas esas áreas voy a hacer unos videos. Así que comenzamos con mostrarles empezando desde afuera hacia adentro de lo que es mi casa aquí en El Salvador. Vamos a comenzar por mostrarles lo que es el área del corredor. Como pueden ver el corredor tiene cuatro pilares. Tiene tres de estos farolitos. Estos yo los compré allá. Como pueden escuchar, es relajante vivir en el campo, escuchar el cántico de las aves. Muy lindo la vida del campo. A mí, de verdad, esto me relaja. Levantarme en las mañanas y oír el cántico de las aves es muy relajante. Muy desestresante también. Linda la vida del campo. No la cambio por nada. Vamos a comenzar aquí. Miren, pueden observar. Aquí tengo unas veraneras. Aquí también hay otros palitos que aún no echan flores. Aquí ahora es el pleno verano. Llueve muy poco, pero estas flores son veraneras. Entonces no necesitan tanta agua. Tengo algunas plantitas aquí. Aquí también está otra veranera. Todos estos jardines que ustedes observan están lindos porque mi hermanita los cuida. Ella vive acá, ella cuida las casas de los que estamos allá. Este es un, digamos, un portón pequeño que es para ir a la casa de mi hermana. Aquella casa que está ahí al fondo que ustedes pueden observar. Entonces tenemos un caminito que va hacia allá. Próximamente les voy a hacer también un video de la casa de mi hermana. Ella vive en Boston y esa casa también está muy bonita. Les voy a hacer un video de allá para que la puedan conocer. Aquí tenemos estos pinitos lindos. Aquí también hay más plantitas. Aquí también hay otras plantitas que tengo en esta macetera. Están también las mulatas blancas. Hay mulatas de distintos colores. Estas son las mulatas blancas. Aquí están un palito de rosas que tiene una rosita que está un poquito triste. Porque como saben está muy caliente. Está bastante fuerte el calor. Pero así se mantienen. Hay que, las regamos en la mañana. Aquí estoy yo aquí, yo las riego. Y esta también es otra mulata que está. Permanecen así de lindas porque mi hermanita siempre está al cuidado de ellas. Este se le llama amor de un rato. Aún está por reventar sus capullitos. Aquí está una mulatita de otro color, más clara. Aquí también tengo otro de lo mismo que está el amor de un rato. Como no son las once, por ahí van comenzando a reventar esas flores. Aquí está también, tengo más flores acá. Y aquí está otra plantita. Tengo también como otra de este color también blanco. Pero eso tienen el botoncito de en medio como rosa. Aquí lo tenía como blanco. Y así como pueden ver, esta es mi lugar aquí en El Salvador. Mi casita. Ahí pasa la calle adoquinada. Ahí está la adoquinó el alcalde anterior. Tengo una hamaca aquí donde me duermo por las tardes. O simplemente me acuesto a relajarme. Aquí están las plantas de banano. Hay unos palitos de mango. Y este es el solar en sí. Está bastante amplio. Aquí les voy a mostrar lo que es la vegetación. Aquí las casas de algunos amigos. Aquí donde yo vivo no hay muchas casas. Quizás hay como unas diez. Quizás me gusta por eso. Porque no hay mucho bullicio de gente. Pueden entrar carros. Hay agua potable. También tenemos pozo en la casa de mi hermana. Estas son las otras plantas de banano que hay. En realidad toda esta propiedad era de mi mamá. Y lo que nosotros tenemos aquí donde es la casa. Pues eso es lo que ella nos heredó. Miren los bananitos. Están ahí pero se cayó la mata. Así están. Y están bien tristes las matas por la falta de agua. Y aquí tengo yo el tanque del agua. ¿Verdad? Le pusimos un chorro acá. Y aquí está la manguera para regar las plantas. Entonces este no. Para no estar viajando tanto. Hacer la vida más cómoda. Las que nos cuidan la casa. Aquí tenemos un palo de almendro. Aquí en esas ventanas que ustedes ven. Es donde están los cuartos. Aquí es donde están los cuartos. Aquí está el otro. Y esta otra ventanita que ustedes ven acá. Es la área de la cocina. Pero eso se lo voy a mostrar en un próximo video. Así que... Así es mi casita por fuera. Este es un techito que tenemos para... Porque... El sol en la tarde pega para... Directo a la puerta. Y se pone como bien deteriorada. Entonces quise poner este techito acá para... Para conservar mejor la... Lo que es la puerta. Entonces como les digo, tengo este portoncito acá. Que va directo a la casa de mi hermana. Y el portón que está... Grande acá al otro costado. Donde está la calle principal. Entonces así se ve mi corredor desde acá. Como pueden observar. Bueno, esto es todo por esta parte de lo que es mi casa. Espero les guste este video. Y también espero que vean el resto de los videos que voy a subir. De mi casita para que la conozcan totalmente. Por fuera, por dentro. Y nos veremos en el próximo video en Decorando con Vita. Chao.